Sé que de los errores se puede aprender Que de cada golpe se obtiene la madurez Eso lo sé, y ahora al mirar Me doy cuenta que no hay vida si no estás, Señor Perdona mi ignorante corazón Si tú no estás, mi Señor, siento que moriré Si no siento tu presencia aquí en ser Ya nada será igual Si tú no estás Si tú no estás Mi Señor, siento que moriré Si no siento tu presencia aquí en ser Ya nada será igual Si tú no estás Sé que mientras tenga vida Puedo reponer el dolor inmenso que yo te cause al gritar Que no quería más Obedecer tus mandatos Ni escuchar tu voz Perdona mi ignorante corazón Si tú no estás Si tú no estás Mi Señor, siento que moriré Si no siento tu presencia aquí en ser Si no siento tu presencia aquí en ser Ya nada será igual Ya nada será igual Si tú no estás 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 ¿Cómo he de dejar que tú conmigo estás? Si me brota por los poros tu alegría Y tu espíritu me guía noche y día Y es lo mejor Yo caminaré sin mirar atrás Tu palabra llevaré yo cada día Contaré que tú viniste a darnos vida Y es lo mejor Un alabanza al Dios divino debe haber en nuestra boca Para que el espíritu descienda y nos dé lo que nos toca Fuego, fuego, fuego Que descienda tu espíritu santo Fuego, fuego, fuego Porque hoy el pueblo está necesitando Una doble porción de ti Para ser feliz Queremos hoy sentir Que descienda Dios tu fuego Que descienda tu fuego y aquí Que descienda tu fuego y aquí Fuego, fuego Que descienda tu espíritu santo Fuego, fuego Fuego, fuego Porque hoy el pueblo está necesitando Una doble porción de ti Para ser feliz Queremos hoy sentir Que descienda Dios tu fuego y aquí Tú debes venir Conocerle a Él Él es el único que cambiará tu vida Te sentirás nacer de nuevo cada día Y es lo mejor Fuego, fuego Fuego, fuego Que descienda tu espíritu santo Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Porque hoy el pueblo está necesitando Una doble porción de ti Para ser feliz Queremos hoy sentir Que descienda Dios tu espíritu santo Que descienda Dios tu fuego y aquí Que descienda Dios tu fuego y aquí ¡Fuego! 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 ¡Que descienda tu Espíritu Santo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por ti hoy el pueblo está necesitando una doble porción de ti Para ser feliz, queremos hoy sentir que descienda este fuego y aquí Señor, aquí estoy Recogiendo los pedazos de mi pobre corazón Que ha sido roto a causa del dolor y el odio Que en la vida encontré y ahora mirándome al espejo No distingo mi reflejo ¿Quién es Él y quién soy yo? Pues ambos no tenemos corazón Oh, 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 oh Sintiendo que mis ojos se perdían En lo más espeso de una cruel neblina Me guió tú Y no voy a dejarte mi destino Eres tú, Jesús Señor, aquí estoy Estrenando los latidos de mi nuevo corazón Que palpita fuerte y me impulsa a decirle a la gente Que busquen de Dios Porque Él te hará un hombre nuevo Sin angustias ni complejos Solo con decirse no No tengo vida A un corazón Sin sentir el calor del amor Solo frío Siendo un caminante sin camino Vengo a ti, Señor Dame aliento de vida Dame salvación Sin sentir el calor del amor Sofrío, siendo un caminante sin camino, vengo a ti, Señor. Dame aliento de vida, dame salvación, sintiendo que mis ojos se perdían en lo más espeso de una cruel neblina, me guió tú. Yo no voy a dejarte, mi destino eres tú, Jesús. Tú eres mi dueño, Señor. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos, con bellos luceros, despacio alzo mis manos. Mientras adoro tu nombre, te grito, te amo, por todo lo que has hecho en mí. Te entrego hoy, mi corazón, Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad, estar junto a ti. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos, con bellos luceros, despacio alzo mis manos. Y mientras adoro tu nombre, te grito, te amo, Señor, por todo lo que has hecho en mí. Te entrego hoy, mi corazón, Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño. Señor, Señor, por eso y por todo lo que has hecho en mí, Señor. Eres mi dueño. Eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor, por eso y por todo lo que has hecho en mí. que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. De que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. ¡Gracias por ver! Yo no puedo más con este dolor, esta situación que aprisiona, que destruye, que alborota y que destroza todo mi corazón Y me impide así, decirte cuando te amo Yo no soportaré, me rebelaré ante todo aquel que intente detenerme Yo a mi Dios le serviré, porque Él es fiel, siempre le amaré Mi Dios te amo Mi corazón anhela tener libertad, Señor Sin importar lo que diga el hombre, yo siempre te amaré Y te serviré, mi Señor No puedo más continuar así, atrapado entre paredes sin poderte decir Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Y yo, yo, no puedo más Vivar así atrapado entre paredes Sin poderte decir Y cuando te amo Cuánto te amo ¡Eso! 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 Porque yo te amo Dime quién eres tú Dime de dónde vienes a qué has Venido Porque de pronto alguien se ha preocupado por mí Cuando todo se me pinta de gris Sabes yo soy Jesús Y dentro de tu alma siempre he vivido Soy ese sentimiento que te ha llenado de paz Cuando pensabas que no podías más Entonces serás tú Entonces serás tú Entonces serás tú Eres tú Jesús Eres tú Eres tú Eres tú Y dentro de tu alma Y dentro de tu alma siempre he vivido Y dentro de tu alma siempre he vivido Eres tú Eres tú Soy ese sentimiento que te ha llenado de paz Cuando pensabas que no podías más Entonces serás tú Quien calmaba mi llanto en las noches Entonces serás tú Quien me amaba sin ningún reproche Eres tú, mi Jesús Quien calmaba mi llanto en las noches Eres tú, sólo tú Quien me amaba sin ningún reproche Haciéndome sentir que estás aquí, Señor Oh, 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 oh En las noches siempre me escuchaban Eres tú, mi Jesús Eres tú, el que en las noches sin temor me hablaba Eres tú, haciéndome sentir que estás aquí, Señor Isolador, isolador, isolador Isolador, isolador, isolador El sol Si yo pudiera volver al pasado A reponer momentos en que fallé A buscar emociones diferentes Otro ambiente para yo crecer Estoy seguro que aprovecharía el estudio Y los momentos que en la iglesia pasé Y por las noches yo no gastaría mi vida No derroches, yo no pensaría bien Ay, pero sé que al pasado no se vuelve No, por eso no, no, no me verás llorar No puedo hacer que todo sea diferente Pero con mi vida, claro que no voy a jugar Acá no cruz, con la vida no se juega Si no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna No, aquel cruz, con la vida no se juega Si no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna Recuerda que tu presente mañana No, aquel cruz, con la vida no se juega Yo no gastaría mi vida, yo no gastaría Yo no gastaría mi vida, no derroches No, aquel cruz, con la vida eterna No, aquel cruz, con la vida no se juega Si no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna No, aquel cruz, con la vida no se juega No, aquel cruz, con la vida no se juega Si no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna No, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz Con la vida no se juega, perderás la vida eterna Aquel cruz, con la vida no se juega Si no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna No, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz, aquel cruz Agarro Cruz, con la vida no se juega, perderás la vida eterna, si no tienes a Jesús. Agarro Cruz, con la vida no se juega, Agarro Cruz. Agarro Cruz. Agarro Cruz. A Dios he dirigido mi mirada, sin importarme en nada los tropiezos, sé que en ti todo será mejor. Agarro Cruz. 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 Morarán bajo la sombra del Omnipotente Será como árbol plantado junto a corrientes de río Que da su fruto a su tiempo y su ojalá No caer, no, no, no caer Y el que habitaba fue el abrigo del Altísimo Morarán bajo la sombra del Omnipotente Será como árbol plantado junto a corrientes de río Que da su fruto a su tiempo y su ojalá No caer, no, 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 no caer El que habitaba fue el abrigo del Altísimo Morarán bajo la sombra del Omnipotente Será como árbol plantado junto a corrientes de río Que da su fruto a su tiempo y su ojalá No caer, no caer, no caer No, 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 no No caer, no caer, no caer El que habitaba fue el abrigo del Altísimo Tú me has enviado el mar Y yo he salido a batallar con un paso firme hacia adelante y sin dudar Y hoy Señor me encuentro herido, creo que no podré luchar Me ha rodeado el enemigo y pronto muerte me dará Tú me has prometido estar conmigo hasta el final Y aquí me encuentro solo, mi Señor, ¿en dónde estás? Me encuentro de rodillas y sangrando sin parar Pero aunque muera por tu nombre, yo no te voy a negar Y al mirar vi tus ángeles sobre mí Levantándome y haciéndome sentir Que tú estarás conmigo hasta el final No me dejarás, siempre ahí estarás Esteban fue apedreado al tu palabra predicar O en el bautista decapitado sin piedad Y al igual que estos dos hombres, existieron muchos más Que prefirieron ver la muerte antes que de ti dudar Por eso aunque el dolor me invada, no voy a parar Aunque encuentre yo la muerte antes que de ti dudar Si otros ya te han dado todo, también yo lo voy a dar Porque en ti la muerte es vida y es una vida eterna Y al mirar vi tus ángeles sobre mí Levantándome y haciéndome sentir Que tú estarás conmigo hasta el final No me dejarás, siempre ahí estarás Y al mirar vi tus ángeles sobre mí Levantándome y haciéndome sentir Que no estarás conmigo hasta el final No me dejarás, siempre ahí estarás Que no estarás conmigo hasta el final No me dejarás, siempre ahí estarás Señor Te alabaré mi Dios Castillo mío y mi libertador Tuya es la gloria Por lo que has hecho conmigo Cada día te bendeciré Porque tuyo es el poder Porque tuyo es el poder Porque tu mereces gloria Y por todas esas cosas Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por lo que has hecho conmigo, mi alma te bendecirá Porque tuyo es el poder, porque tú mereces gloria Y por todas esas cosas, mi alma te bendecirá Cada día te bendecirá Cada día te bendecirá ¡Gloria a Dios! 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 Gloríese Dios magnífico, omnipotente y soberano, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloríese Dios magnífico, omnipotente y soberano, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De sus manos. ¡Decidido! Decidido abrir mis puertas, canse a mí. Toma mi corazón, yo te lo doy Señor, sin que haya nada. Que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma, que me produce paz y me hace ser feliz. Llena mi alma. Mi corazón se ha endurecido, a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada, a cosas vanas. Poco a poco voy tratando de ignorar, que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado. Me hago el sordo para que puedan pensar, que no he escuchado. Pero en las noches me desvelado y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé que mi Señor jamás será burlado. He decidido abrir mis puertas, ansia a ti. No, 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 no. Sobre mi corazón, yo te lo doy Señor, sin que haya nada. Que cambie mi opinión Porque esta sensación Que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Llena mi alma Señor, ya no desisto Extraño los momentos, los minutos Que yo estuve contigo Y hoy vuelvo en tu altar Arrepentido Me doy cuenta, mi Señor Que no he sido muy mío Yo, yo He decidido abrir mis puertas Canta solo el Señor de corazón, vamos Que Él te escuche Toma mi corazón Yo te lo doy, Señor Sin que haya nada Que cambie mi opinión Que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Y en mi alma Que cambie mi opinión Porque esta sensación Que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Y en mi alma Y en mi alma Dime un aplauso al Señor Saludos, Salud, Che Saludos, Saludos, Saludos Saludos, Saludos, Saludos Saludos, 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 Saludos Gracias por ver el video.